Ay, yo daría lo que nunca di, por hacerte el amor, amor, y adueñarme de tu corazón para toda la vida. Ay, yo daría lo que nunca di, tan solo por acariciarte, amor, y en silencio te deseo así, porque no eres mía. Nueva York, esperaré pacientemente, y si él te descuida un poco, yo entraré en tu vida. El cariño es como una flor, que no se puede descuidar, porque siempre hay alguien que espera poderla robar. El cariño es como una flor, que no se puede descuidar, porque siempre hay alguien que espera poderla arrancar. Yo daría lo que nunca di, por una noche junto a ti, ser amantes en tu soledad, si algún día llegara. República Dominicana Plátano Power Esperaré pacientemente, y si él te descuida un poco, yo entraré en tu vida. El cariño es como una flor, que no se puede descuidar, porque siempre hay alguien que espera poderla robar. El cariño es como una flor, que no se puede descuidar, porque siempre hay alguien que espera poderla robar. El cariño es como una flor, que no se puede descuidar, porque siempre hay alguien que espera poderla robar. El cariño es como una flor, que no se puede descuidar. El cariño es como una flor, que no se puede descuidar, porque siempre hay alguien que espera poderla robar. ¡Gracias!